Hola mi querida y querida Lluvia, bienvenida de nuevo al canal y hoy os traigo el haul El haul de novedades de maquillaje y cuidado, os aseguro que es un super haul Y bueno, pues todo lo que he picado en rebaja, cosas que me hacía falta de reposición, cosas que he ido a eventos y he aprovechado promociones Así que voy a ir, vamos, vamos, que nos vamos, dejaré todos los links que pueda aquí abajo en cajita de información Y por si preguntáis el labiar maravilloso que llevo, este de NYX, ¿vale? ¿Lo he puesto al revés? Ah no, lo he puesto bien, es de lo hombre Me lo regalaron en el Beauty Fever y bueno, lleva como un lápiz negro que lo utilizo y el rojo que sí Es el O03 Hair Spade y Au Coeur Épique, es decir, corazones y pica A ver si, espero que se vea bien ahí, pues desde aquí es maravilloso Y si queréis saber eso, todo lo que he picado, pues nada, comenzamos Bueno, empiezo hablando de cabello De cabello... Pues como no, me he ido a lo grande A ver, sabéis que Davines ha sido la marca por excelencia en el 2016-2017 Así que nada, que por Amazon, además gracias a Paula RDP, un besazo preciosa Pues bueno, compré reposición de este champú, que es del bote marrón, es de tratamiento Y si no conocéis Davines, Davines es una marca vegana, es polaca Es totalmente natural y bueno, yo lo he conseguido a través de Amazon Tienen otras gamas, pero esta, esta es la que a mí me tiene el pelo fantástico Así que por eso no he dudado en comprarme el bote de un litro Ya, vamos, lo estoy usando Y bueno, hay otros de otras gamas también para cabello graso Que la franja es en rojo Y bueno, su precio es carete porque ha sido de 50 euros Un litro, 50 euros, está bien, eh, está bien Y luego, otro ansiado por mí Y la verdad que está para mí en la maravilla de productos Pero como digo, siempre al ser de tratamiento os aconsejo utilizar los dos, incluso los tres Y es que me hice con la mascarilla también del mismo tratamiento Y bueno, yo tuve el acondicionador que me fue muy bien Pero la mascarilla hace un efecto más prolongado Y la utilizo cada 15 días de media punta La dejo sobre una media horita Y la verdad es que el cabello me lo está manteniendo bastante guay este verano Así que el precio de esta mascarilla ronda entre los 25-27 euros en Amazon También podéis encontrar la marca en fapex.com Que lo dejaré también por aquí en Ebay Pero yo estuve comparando y donde mejor precio me salía era en Amazon Y si tenéis Premium, pues mejor Porque creo que este tenía envío Premium y este no Pero vamos, llega en una semanita La revista Glamour venía los botecitos estos de Ritual Tanto del efoliante como el gel de este de espuma La verdad es que por 3,50 euros sí que la compro Compré dos, esta es la que tengo de reposición Esta es de eucalipto y rosemary Y la verdad es que huele muy muy fresquito Y para verano me está sirviendo un montón Y bueno, pues que media España no lo hemos comprado Otra de mis páginas favoritas es Luz Fantástico Porque tiene un montón de marcas, marcas de muy buena calidad Y donde encuentro muy buenos precios Y entonces me hacía falta reponer ese tónico que yo me pulverizo cada vez que me lavo las caras Me pulverizo el tónico y compré este de Caudalie Trae 100 mililitros Es pequeñito el bote Pero la verdad es que me salió muy económico No sé si fueron 11 euros o por ahí Lo dejaré de todas formas todo en cajita de información Y este es un tónico hidratante Que es lo que necesita mi piel Y luego otro que tengo aquí en reposición Que este cortó, no sé si los 14 o los 17 euros Que no me acuerdo, 14 creo Sabéis que Naobai es otra de las marcas que me encantan las cremas Y bueno, pues trae 200 mililitros Y es un tónico facial calmante Que para mi piel seca y sensible yo creo que le va a ir bastante bien Ya iré comentando sobre todo por mis redes sociales Y nada, que me gustan muchísimo las dos marcas Estuve de evento en una parafarmacia que se llama Parafarmacia Bami Lo dejaré también por aquí abajo Y bueno, hicieron un evento de Caudalie con Sonia Que es la delegada de Caudalie Y a Yolanda que es la dueña de la parafarmacia Un besazo enorme por si me veis Muchísimas gracias porque fue un evento increíble Fuimos un montón de gente Se hicieron sorteos Pasamos un ratejo, como siempre digo, estupendo Y bueno, yo aproveché porque tenían promociones Y me hice, me probó Sonia Este contorno de ojos de Caudalie Viene en este cofre de aquí Y la verdad es que me quedé alucinada Porque aparte de ser un contorno de ojos Pues eso que hidrata y tal Tiene unos pigmentos iluminadores Entonces, a ver si nos la lío parda Y bueno, como venía con esto de regalo Pues bueno, os lo voy a hacer Se llama Premier Cru Creme de gel O ice cream Es este de aquí El packaging me parece súper chulo Y trae 15 mililitros Y sirve, aquí pone Anti ojera, anti bolsa y anti arruga Lo bueno que tiene este contorno de ojos Es que me mantiene la zona totalmente hidratada Durante todo el día E incluso, como yo no tengo una gran ojera Una gran bolsa Incluso no me he echado ni corrector ni nada Porque los correctores, al cabo de la hora Va resegando un poquito la zona Y la verdad es que este me está gustando muchísimo Es pequeño, pero bueno Y bueno, su precio no es barato Porque su precio fue de 50 euros Así que barato, barato no fue Pero ahora os diré Porque para mí ha salido rentable Y es que con el evento pues regalaban cositas Bueno, en primer lugar Sale que en el cofre venía A ver si que lo suelte aquí Un momento En el cofre venía de regalo Esta crema hidratante Que sirve para todo tipo de piel Que la verdad es que para viaje me viene Sabéis que muy bien Trae 9 mililitros No tiene para menos Ni aceite minerales Ni sodio Ni un montón de cosas Aquí viene a ver si se enfoca Pero no trae nada de nada Entonces sabéis que cuanto Más natural sea el producto Mejor Ya os digo que barato no es el contorno Pero es una maravilla Y luego allí en el evento Al comprar pues nos regalaron A todo el mundo que compró Este desmaquillante Es Mousse Que sirve para limpiar Y lleva uva y salvia Perdón Uva y salvia Así que también para mi piel Creo que va a venir genial El tamaño venta 350 mililitros Y me parece genial Y luego Sonia también nos regaló Un perfume de caudalí Hubo gente que escogió A mí me aconsejó este La verdad es que huele súper bien También tamaño de venta 50 mililitros Y bueno pues se llama Tartan Divin de caudalí Y ya os digo que aguanta un montón Es súper rico Los perfumes de caudalí Siempre me han llamado un montón la atención Y ya os digo que por 50 euros Estas tres cosas Va genial Y del evento Nos regalaron a todas Nos regalaron un detalle Y a mí me dieron esta botecita De crema corporal También tamaño de viaje Y la verdad que también Me viene muy bien Así que como veréis Estoy encantada de la vida Sabéis muchas gracias Sonia Muchas gracias Yolanda Al marido de Yolanda Y a Paco Porque Paco Voy a enseñar ahora Lo que me dio Paco Paco es lo más Y Paco es lo más Porque bueno Es el delegado de Bioderma Y bueno pues me ha dado Unas cositas a probar Le dije el tipo de piel que tenía Estuvimos así hablando Y bueno En primer lugar Me dio este bote de agua micelar De un litro Que es de la gama Sensibio Que es para piel sensible La que yo tengo O sea Mirad El pedazo de bote O sea Yo aluciné O sea Yo nada más El bote Fue increíble Luego me dio dos muestrecitas De este De maquillante También De limpiador De Bioderma También de la misma gama Trae 45 litros O sea Es bastante generoso Y bueno pues Si tenéis la piel como yo Seca Sensible Rojece Cuperosis Todas esas cosas Van a servir muy bien Y mi hijo Pilar Como tú Viajas mucho Pues me dio también Este tamaño Viaje Del agua micelar De Bioderma O sea Yo he estado así Cardiaca Pero Pero Bueno También estoy esperando A ver si quedo con él No sé si cuando haré este vídeo A lo mejor lo uno Porque tengo cosas Que me tienen que llegar De otras cosillas Y entonces No sé si dividiendo el vídeo No sé Depende de lo que me rolle Bueno Pues el caso Que tienen un Un productazo nuevo Que es de regeneración tisular Que va más allá Del cosmético Que si Bueno pues si Me da una muestrecita Ya lo enseñaré por aquí Pero bueno Me dio esta propaganda De Bioderma Este folleto Donde explica un poco Toda la línea ¿Vale? Toda la línea que hay De Sensibio Todos los productos Que tiene ¿Y por qué? Porque me dijo Oye Pilar ¿Tiene un fotoprotector? Digo pues no La verdad es que No lo he probado nunca Y es este de aquí Tienen una BB Cream Y luego tienen Esta de aquí Que es la Bioderma AR Que es de fotoprotectora Especial para Rojecer Y cuperosis Como en mi caso Aquí te pone Un ensayo clínico Donde viene Todos los resultados Estadísticos La verdad es que Me parece Súper interesante Aparte Pues te explica Un poco Su patente El porqué De la patente El porqué Se forma Esa roje Y cómo la combate Esta patente Así que Nada Si tenéis Ya os digo La rojece Pier sensible Etcétera Y entonces Me dio Esta cajita De aquí Que es enorme Y medio Dentro viene Esta que parece Una BB Cream Que es Fototherm 50 Protección 50 Y tiene Un ligerito Tono Marronado Pero nada Se supone Que unifica El tono De la piel Y sobre todo Que protege Para que no aparezca La aparición De rojece De mi daño Vascular Piel es sensible Y reactiva Y bueno Es de alta protección Así que Bueno Pues esto es lo que me dio Y estoy encantada La vida Muchas gracias Paco Que no sé si verá También el vídeo Y si Bueno Lo dije por las redes sociales Pero si consigo El otro productazo En ese A lo mejor Hago un vídeo En exclusiva Porque algo Súper novedoso Algo que ya Pertenece casi A la alta Cosmética Y bueno Pues si me lo he dado Os lo enseñaré Por aquí De hecho Más de Falco Ha sido En Sephora Y es que Pegué El 20% De las ventas Privadas Que estuvo Todo chachi Y después He cogido la rebaja Así que He acumulado Bastantes cosas Que ya veréis Es decir Si no habito Ya bastante Pues he cogido más Total Que con las ventas Privadas Lo primero Que me hice Y esto fue En tienda física Fue con el pack Famosísimo De beca Su precio De 19 euros En tienda Pero eso Al cogerla El 20% Me costó 15 euros Con 20 Y bueno Lleva El famosísimo Opal Que viene Tanto en Polvo Como en líquido El que más Estoy utilizando Es el líquido Y bueno Pues trae 5000 litros Y 2,4 gramos Está muy bien La verdad Que está El envase Pues para mí Para llevarlo de viaje Me parece fantástico Y luego Se le quita Tú sabes Esto de aquí El taponcito Este de aquí Y se aprovecha más Es una pasada Está aquí A ver Y bueno Porque el opal Es preciosísimo De la vida Hombre Por 15 euros Los dos productos Son a 7 euros Con algo Así que está Bastante bien Y Se me ha caído Por aquí Es que como lo tengo Por aquí suelto Y este Es el En chiquitito Este lo podéis encontrar Online Porque Está ya de lineal Fijo Y es Este Cosa tan bonita De aquí Y bueno También voy a hacer Un swatch Por aquí Y mira La pigmentación Es fantástica Seguro que estáis Harta de verla Porque Ha salido Beca España Y todos Hemos ido a por ello Y bueno También Caí en la tentación Porque es que Se es para caer La tentación Con esta Paletita De beca De edición Limitada Y bueno Ya os digo Que no iba a caer Porque bueno Su precio es de 45 euros También está Y dije Buah Pues 45 euros Ya tengo un montón Pero bueno De hecho que Al coger la pentación Privada al 20% La vi tan bonita Que dije Tiene que ser mía ¿Cuánto me ha costado? Pues alrededor De los 40 euros Porque con el 20% Y 30 y largo Vamos Y esto es lo que trae aquí Que he hecho aquí Unos pequeños swatches Son estos de aquí Del colorete Pimentación Súper buena Ya os digo Que esta seguro Que la habéis visto Mil veces De hecho El pack que he comprado antes Lo vi el año pasado Que lo trajeron a Estados Unidos Y cuando yo fui a Orlando Intenté Comprar el pack Que he enseñado antes Este de beca Pero cuando fui Ya no estaba Y en esta compra online También compré Un básico del verano Que estoy encantada Con este producto Y como dije Buscaba una crema Con color Y he cogido Esta de NAR Que es la Pure Radiant Bueno Lleva SPF del 30 Es de tratamiento Me encanta Como deja la piel Tiene una cobertura Media baja Pero a mi me cubre Perfectamente Aunque se me entuye Un poco las imperfecciones Pero me va muy bien Y como dije Probé en Sephora Me dieron una muestrecita Y a ver si Se enfoca Y el mío Es el Medium Sam Moritz Su precio normalmente Son de 39,90 En Sephora En Luz Fantástico Podéis encontrarla Por 35 Y bueno Yo como no la compré Por Luz Fantástico Porque Me salió A 38 A 35 euros Con algo Así que Lo hice Online Esta de aquí Además El bote A ser El packaging De plástico Se puede recortar Y aprovechar Y voy a Lo estoy utilizando Todos los días Es decir Todos los santísimos días Y con un poquito Tengo bastante Y este de aquí Tiene un subtono amarillo Y mira Queda súper bonita Es jugosa No reseca absolutamente Para nada A mi me ha aguantado Muy bien Para la época De congresos Y viajes que he tenido Y que he estado Muchas horas maquillada Así que Fantástico el producto Os la recomiendo Y vamos Con esa yo tengo Vamos Para todo el verano Y parte casi Del invierno Y entonces Pues nada Me mandaron Algunas muestrecillas Tres muestras Como siempre Envía Sephora Me gusta más la tienda Porque en tienda Te da más cositas Y más cuando Conoces a gente Ah bueno A ver Con la paleta De beca Venía una base Filtrante Que refresca Instantáneamente Yo creo que sea Como un primer Venía esta muestrecita Que no la he enseñado antes Venía con la paleta Y luego me dieron Esto de Clarín Que es una crema Hidratante Hidra Essential A ver Que tal va Me dieron Muestras de Hervorarian De esta mascarilla Que madre mía Yo creo que Tenían ahí restos Porque en todos los Te había venido Y me han dado Esta mini talla Del perfume De Narciso Rodríguez For Hair Que este lo tengo En tamaño original Lo compré en el aeropuerto Huele muy bien Pero me gusta Sobre todo Para el invierno Otro pedido Más de Sephora Y este fue ya En rebaja Y en primer lugar Sale aquí una cajita Que son 20 toallitas De desmaquillante instantáneo De ojo Y la verdad Es que me llamó Bastante la atención Sobre todo Porque estaba Su precio A 2€ Y en tienda A 3€ Así que online Os viene mejor Porque es que lo vi En directo Y costaba 3€ Y os digo Que en la página web Vale 3 Elimina ficalmente El maquillaje Y bueno Pues que tiene Una Lo diré Las toallitas Que lo estoy leyendo En francés Las sachets Las toallitas Es muy práctica Porque son dobles Y bueno Una para cada ojo Es decir Que en cada sobrecito Trae Uno para un ojo Y otro para otro Así que muy bien Muy bien Y nada Ya os diré Os comentaré A ver que tal Porque nunca la había probado Son todas cosas Que nunca había probado En Sephora Y bueno Otro producto que cogí En Sephora Pues fue este aceite De maquillante Yo nunca lo he probado Así que lo he visto Y lo cogí sobre todo Por su precio Porque creo que estaba 5€ en rebajas Trae 190ml Y bueno Como sabéis Adoro el aceite de coco O sea es un imprescindible Para mí Para hacer el primer paso De rutina Es decir Para quitarme Todo lo gordo En este caso Este maquillaje Que llevo Pues primero Utilizo un aceite O aceite de coco Y después Utilizo un gel Al agua Así que nada Probaremos A ver que tal Ya os diré Si funciona o no Si alguien lo ha utilizado Que por favor Me lo deje En comentarios Y bueno Pues ya Os contaré El siguiente producto Que cogí Fue este de maquillante De ojos Que no es bifásico Como veis El tacto que tiene Es como un tipo gel Tampoco lo había probado nunca Igual Lo cogí por el precio Porque no sé si eran También de 4 o 5€ O por ahí O más barato Trae 125ml Y bueno A ver si Dice que es Un super desmaquillante Lo mismo digo Si lo habéis probado Alguna vez Me comentáis Y por último Cogí Este Agua refrescante De Sephora Que bueno Se supone Que es hidratante Y energizante Entonces pues bueno Para el tema Este del solazo Viene muy guay Sobre todo Porque también Luego para pulverizar Tónico O agua Cuando está en la playa Pues va Fantástico Su precio También No sé si eran De 3€ Por ahí Está súper Súper económico Me mandaron 3 muestras Otra vez De hervoraria Me mandaron Esta de hombre Y otra de mujer De Viventi Para nada Para nada La compra en Sephora Fue en tienda física Que ahí sí que sí Y bueno Por culpa de Daniel Que dejará su Instagram Aquí Y de Patrick Igual me casáis Que también Lo dejaré Por aquí El de ambos Bueno pues Gracias a Daniel Que es el chico De Too Faced Y que de vez en cuando Pues bueno Va recorriendo Los diferentes cortes Inglés Compré Esta de Glam Glow Está en su precio Normal de 50 Están en 30€ En rebaja Y a mí me aconsejó Una que hay naranja Que es Efoliante Y iluminadora Pero como lleva Gránulos Mi piel sensible Dije Va a ser que no Así que cogí esta morada Que se la he visto también A Mónica Bizzuete Un besazo preciosa Y a mi Rocío Soriano Que espero que cuando salga Este vídeo Ya esté perfecta Porque la bore mía Vaya lo que ha pasado Y nada Pues se supone Que es reafirmante Y yo la he probado Es una maravilla Deja la piel increíble Como el culito de bebé También la tiene Mi mar del océano Un besazo preciosa también Que pues Que deja la piel Fantástica Esta de aquí Me explico muy bien Pero vamos Sobre todo Reafirmante Es una reafirmante Iluminadora Es esta de aquí Y Es Tal que así Lo veis Viene blanca Y es verdad Que luego se pone En color plata Y no la vuelco mucho Porque la iba Alías parda Y el segundo producto Que compré Este es Dr. Hart Que es este pack Que siempre lo había visto Y no es excesivamente caro Normalmente Su precio es de 9,90 Pero si nos ahorramos 7 euritos Pues a 7 Está guay Entonces como Un kit de belleza Instantáneo Y está muy guay Porque es para Todo el día Y viene Además aquí Indicado Good morning ¿No? Lo primer paso Es la crema Hidratante Que bueno Es súper hidratante Que sirve para Para las pieles secas Y alguna Y ya me dijo Pues estarán Que es chachi Chachi Así que ya probaremos Y os diré El segundo paso Que es Good afternoon Que es una BB cream Y esta BB cream Dice que es multiacción Porque sirve tanto Y bueno Creo que fueron Que compré Esta sombra líquida Me gusta mucho La sombra líquida De Urban Decay Y se llama Liquid Monday ¿Monday? ¿Yo era algo así? No sé si lo pondré por aquí Bueno Se llama Tentrail El color A ver Me voy a poner aquí A ver si así Tentrail Este es el color que cogí Y su precio Era de 22,50 Y me costó A 15 euros Y es esta maravilla De aquí Estaba deseando Enseñarlo Para ponérmelo Viene en un tarrito Así Se llama así Moon Dust Moon Dust En la gama Y bueno A ver Me ha decepcionado un poquillo Porque bueno Lleva así tipo pincel Que sirve como para ella Yerline Voy a hacer una muestra Pero es que Me da la sensación Ya me lo dejaréis vosotras En comentarios Que se queda un poco Como a parche ¿Lo veis? Bueno había un montón De sombras De Urban Decay En rebaja ¿Lo veis? Pero es muy bonito El reflejo Y para ponerlo encima De una sombra Como el Yerline Pues está bien Pero es que eso Me da la sensación Y lo veo aquí Bueno una vez que se seca Es súper súper fijo Pero eso que me da la sensación Como que se queda A parchecillo Pero bueno No sé si me gustará Ya os diré Cuando lo apruebe más Sobre todo Con las redes sociales La veréis antes Pero no sé Si ha sido una cagada O lo he hecho bien Y luego mi Daniel Me regaló Este Lick Gloss De la gama De Too Faced De Sweet Peach Ya os diré A ver que tal Pegajoso No pegajoso Ni le he abierto Y Pure Peach Se llama Y eso pues Que es un gloss A ver A mi lo que lo me ha dado Un poquito Por ello Pero A ver Es una mini talla Trae Un gramito Y es así Es muy mono Muy cookie Voy a abrirlo Oh Ay como huele Huele a chuche Que te muere Que bien huele Huele como a melocotón Y es un color A ver si a ver A aquí A ver A ver aquí Pues si un color Muy bonito Hombre Esto ya os digo Que en mi labio Nada y nada Eh Bueno Y me diéramos Voy a demostrar Mi Mi Patri Que me dieron También Pues me dieron Un montón De estas Del Doctor Brand Que sabéis Que bueno Compré La máscara magnética Que estoy encantada La mascarilla Y bueno Pues esto me ha dicho Que era Como Un serum Pero que Instantáneamente Eh Relaja Después de todo el día Los signos de cansancio Arruga y todo eso Y digo Pues esto dame Dame tus muestras de esto Y No sé si la habéis probado alguna Si no ya me lo diréis Y bueno Pues que Que eso Que enseguida Eh Quita la línea de expresión Eh Alisa Y bueno Pues eso Ya os comentaré Que tal Pero deseando De probarlo Y me dio Un muestrecita Un montón Y bueno Últimas compritas Fueron NYX Tenéis muy poquilla costa Tenéis muy poquilla costa Pero bueno Aquí está El tic A ver si no se me olvida nada Que luego yo soy De las que se me olvida Eh Vale Un late gloss Y Ah vale 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 Ya sé lo que compré Que hace tiempo A ver En primer lugar Eh Había un montón de rebajas 70% Entonces dije Bueno pues ahí va de la pilar Y mi Carmeluche Un besazo preciosa Como Si comprabas 30 Más de 39 euros O algo así Te hacían 20% De descuento Entonces yo aproveché Y compré Este producto De aquí De Nis Que es como Un aceite Esencial Que sirve Como antes del maquillaje Para mezclarlo Con la base de maquillaje Y bueno Lo compré Uno por recomendación De Carmeluche Y otra por Rafa De September Art Que me dijo Que iba bastante bien Y bueno Su precio normal Es de 15,90 Y a mi me costó 12,70 Con el 20% Trae 22 mililitros Y dice Que lleva Miel Que lo que hace Es un antiséptico Hace un antiséptico natural Eh Trae Bueno pues las partículas Estas A ver si se ve Doraditas Que lo que va a hacer Iluminar el rostro Y lleva también Colágeno Por lo que Bueno pues va a estar Eh Eh La piel mucho más lisa Hidratada Etcétera A ver que tal Ya os comentaré Sobre todo ya os digo Por las redes sociales Y luego compré Un pack de Leak Gloves De este estilo Y a ver Falta uno Que es uno rosita Su precio Era de 5 euros Con algo Y estaba al 70% Os dejaré aquí La referencia Por si os gusta A ver Quedan muy muy naturales Porque ya os digo Son los Butter Gloss Es decir Efecto Gloss No es ni semi mate Ni nada Quemada por ahí Y vi los colores Y me parecieron muy bonitos Este primero Se llama Si lo encuentro Lo dejaré Se llama Ginger Snap Biscuit And ginger Ginger Snap Bueno lo pondré por aquí Bueno viene súper pequeño Vale A ver Que lo voy a poner aquí Viene muy pequeñito Pero es este de aquí Queda muy muy sutil Aquí se ve mucho más marrón Pero en mi labio Que ya os digo Es muy pigmentado Es este de aquí Es muy bonito Este no queda Tamarrocito Ya digo Es un gloss Pegajosillo Si un poco Pero la verdad Es que dura bastante Y este es el Madre mía Es que esto viene más chico Que para la gente De 40 casi Que no vemos Que no vemos Este es el 22 Devil Food Cake Devil Food Cake Ya os digo Que lo dejaré Por aquí Bueno Y es Pues un Borgoña Súper bonito Que este luego Ahora para invierno Nos va a encantar Este de aquí Que no se refleje mucho Y es este De aquí Y luego había Un rosita Que lo tengo por un bolso Que no me acuerdo Pero vamos Un rosita Normal y corriente Muy 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 natural Y bueno Supongo que dejaré Por aquí El número que era Pero eran rosas Más chulos Me gustaron estos Y claro Al tener 70% Me costaron 3 euros y pico Los 3 Así que a 1 euro y pico El gloss No está mal Por último En NYX Compré esta Maravillosísima Sombra de ojos Es en Godet ¿Por qué? Porque estaban a 70% Y salía por 2 euros O por ahí Súper barata Vamos Súper barata Como veis aquí El nombre Era Gilden Doré Está aquí abajo A ver si se enfoca Ahí Ahí abajo Y bueno Pues este amarillo Dorado Con millones de destellos La pigmentación Es muy buena La he usado Varios días Para trabajar La verdad es que Aguanta muchísimo Incluso Vamos Yo de prebase Me he hecho El painterly En Paint for the MAC Y bueno Tiene esta Pigmentación Maravillosa Ya no sé Ni dónde Colocarme las cosas Aquí A ver si se enfoca Y como veis Es súper Súper Bonita Parece preciosa Y ya está Ya me he puesto Pringada de la vida Pues incluso Vamos Incluso para Carnavale O algo así Ponerse un iluminador Pero ya digo Muy 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 bonita Y ya os digo Que por el precio Que tenía Estaba muy bien A ver En NYX No estaba todo Al 70% En la página web Sí que había Cosas más chulas Que en tienda física Por lo menos En la de aquí De Sevilla Así que nada Pues estos fueron Mis pecadillos En NYX Pues nada Mi Yu Estos han sido Todos mis pecados Mortales Faltará Otra cosita Tres cositas Que me vienen de camino Lo meteré En medio Y bueno Pues como siempre Que espero que haya Echado un buen ratejo Impresionante Que seguro Que me enrolla A tela Y yo decía Vamos Lo voy a hacer Corto Y ahí pum 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 Mentira cochina O sea al final Me enrollo Que nada Como siempre os digo Si os ha gustado el vídeo Pues un me gusta Cualquier cosilla En comentarios Y si es la primera vez Que pasas Y ves a la Pilar Pues nada Forma parte de la familia Yu Te suscribe aquí abajo Si tú quieres Y como siempre os digo Que seáis muy felices Y que nos vemos En el próximo vídeo Mi Yu